Esta es una dedicación especial, para el gringo, esta es la tercera versión, otra vez, otra más. A Dios le pido todos los días, que cuide mucho a mi familia. Sé que tal vez ya no confían, perdón por esta vida mía. En mi mente muchos recuerdos, de aquí en el corazón lo llevo. Solo mi alma es lo que queda, me tocó ser la ovejanera. Perdón le pido a mi madre por mis errores, por las veces que he fallado, reconoce lo de hombres, que estuve mal siempre lo supe. Ahora es demasiado tarde, todo se me hizo costumbre, le plantilumbre igual cigarrito de hierba. En poco tiempo me volví la ovejanera, la confianza se fue a la mierda, de ese momento nada como buen tecerá. Yo sé que he estado mal de lo que he hecho en esta vida, sé que no es como querían. Me he dado cuenta que no existen amigos, me queda claro que por algo sigo vivo. A echarle ganas que la vida está apestada, disfruta ahorita porque no sabe mañana. A mi suerte yo me la juego, trato de no ser así pero cambiando más no puedo. A Dios le pido todos los días, que cuide mucho a mi familia, sé que tal vez ya no confían. Perdón por esta vida mía, en mi mente mucho recuerdo, de aquí en el corazón lo llevo. Solo mi alma es lo que queda, me tocó ser la ovejanera. A mis carnales por confiarle doy las gracias, para reales solo los que están en casa. Mi carnalito el Luis sabe que tiene mi ayuda, igualmente va pa'l Furras. Saludos para el bravio que la zumba en el poblado, para mi primo Alex que también se le ha rifado. Los envidiosos no caben en mi terreno, de aquí los saco y los mando para el infierno. Me relajo con un toque cuando salgo, con el equipo siempre cargo. A Dios le pido todos los días, que cuide mucho a mi familia, sé que tal vez ya no confían. Perdón por esta vida mía, en mi mente mucho recuerdo, de aquí en el corazón lo llevo. Solo mi alma es lo que queda, me tocó ser la ovejanera. Lo que queda, me tocó ser la ovejanera.